Pasamos al punto quinto, nombramiento del juez o de la juez de paz y su instituto. Vimos ya en comisión el nombramiento del juez de paz, lo que se hace aquí es una propuesta, son periodos de cuatro años que ya han sido el actual juez de paz, se abrió un plazo para solicitudes y dentro de esas solicitudes se estuvo viendo en comisión, por supuesto no es necesario que sea licenciado en Derecho, pero dos de los solicitantes pues lo son. Entonces la propuesta viene en el sentido de nombrar tanto juez de paz como sustituto a los dos solicitantes que tienen la licenciatura en Derecho. Se propone para la plaza de juez de paz titular a don Juan María Rodrigo Lucera y como juez de paz sustituto a don Manuel Torre.